Haber hecho el curso de Emprendemos Juntas fue sumamente valioso para mí porque aprendí muchos conceptos que quizás yo no lo sabía y por ende no lo aplicaba a mi negocio. Es el brazo que nos falta para seguir creando, para seguir creciendo y sobre todo para seguir con nuestros proyectos. Por ejemplo, yo aprendí a trabajar, pero ahora lo formamos a través de ellos. Yo aprendí a trabajar, porque mediante la primera vez participé en la fecha de la feria, hablo que sea un marrango y pone interés.